Como todo fin de año y comienzo de año se ve incrementada la cantidad de personas que vienen y se acercan a renovar o obtener por primera vez la licencia de conducir. Si estamos manejando aproximadamente son 200 y un poquitito más de trámites por día que tenemos en el centro de emisión de licencias que está en Rebollo. Tanto en renovaciones como trámites primarios, si los trámites primarios son los que por primera vez van a obtener la licencia de conducir y acá se ve el incremento de los chicos por ahí que están de vacaciones y aprovechan este tiempo, de las personas que están afuera y vuelven porque poseen y conservan el domicilio en posadas que es un requisito fundamental de la ley. ¿Cuáles son los principales desafíos que manifiestan las personas al poder renovar? Porque muchas veces es el tema de no lo pestergan a último minuto. ¿Hay alguna posibilidad de que las personas puedan adelantar el proceso quizá antes de que venza completamente? Sí, sí. Es más, pedimos a los contribuyentes que estén atentos al vencimiento, sí, que lo pueden hacer antes del vencimiento, no hay ningún problema. Si quieren hacerlo un mes antes, lo pueden hacer tranquilamente. Nosotros empezamos un trámite, el trámite es sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hacemos una consulta a nivel nacional sobre el tema de infracciones para ver si la persona puede o no seguir con el trámite y obtener la licencia de conducir. También están en los casos de los mayores de 65 años, como marca la ley, tienen que rendir un examen teórico y práctico. Esto también lleva un tiempo, sí, porque nosotros estamos en la parte administrativa, ubicado en el barrio Palomar. Cabe destacar que estamos de 7 a 19 de corrido todos los días de lunes a viernes. Donde la persona mayor de 65 va a empezar el trámite administrativo y después tiene que hacer un curso de capacitación y rendir los exámenes teórico y práctico. ¿Es como empezar, digamos, como si fuera una persona primeriza, por así decirlo, como un principiante? Es como un trámite original, sí. Entonces, si la persona se acerca con anticipación, esto se puede hacer más llevadero, sí, y menos complicado también para el adulto mayor. Nuestros lectores nos preguntaban también si es que tienen alguna multa, alguna infracción, pueden, digamos, renovar su carnet o hay algún tipo de impedimento. Bueno, como te venía diciendo, hacemos una consulta a nivel nacional por intermedio de la Agencia Nacional de Licencias de Conducir en donde esta consulta va a determinar si tiene infracciones, sí, en toda la Argentina y si deja o no seguir el trámite pese a estas infracciones. ¿Cuentan las infracciones a nivel internacional también? No, no, no. Lo que hace la Agencia Nacional es únicamente lo que es Argentina, sí. Todas las infracciones que se cometen dentro de Argentina. Una vez que la licencia también está vencida, sí, el ciudadano y la municipalidad de Posadas le otorga un beneficio de 15 días para que no se le cobre ningún tipo de recargo. No así, no está habilitado para manejar, sí. Una vez que vence, ya estaría impedido para circular en la vía pública, sí. Y después sí puede venir a renovar tranquilamente acercándose con su DNI, que tenga jurisdicción, domicilio en Posadas. Y ya depende el trámite que va a hacer, sea renovación, una ampliación de categoría o llevarla a una profesional, son otra serie de requisitos más que llevan y demandan más tiempo. ¿Cuáles son las épocas donde vemos que hay más renovaciones? Se dice que son los últimos meses del año y los primeros. Cuéntanos cómo has visto el panorama al inicio de este 2020. Como somos el único centro de emisión de Posadas, se ve incrementado, ya decía, fin de año donde la gente o va a salir de vacaciones o ya se adelanta también el tema de... o vuelve a Posadas y mantiene el domicilio en Posadas, se acerca también. Entonces se ve el incremento en estos meses que son diciembre, enero y febrero. Cuando hay un menor, algo que se arma siempre en las mesas familiares, cuando hay un menor, Marcos, siempre uno pregunta a los cuántos años se puede sacar el carnet. Algunos dicen a los 16, con autorización del padre y la madre, otros dicen no, recién a los 17. Contanos vos, para auto, moto, a los cuántos años y cuál es el trámite. Sí, la ley marca, bien claro, a los 16 años para ciclomotor, siempre estando autorizado por los tutores legales, serían los padres, y 17 años cumplidos para auto, también siempre autorizado por estos tutores legales. Nosotros exigimos que el menor se presente con los tutores, que presente el DNI, la partida de nacimiento, y los tutores legales, ambos con la documentación, ya sean los padres, sí, con el documento, o el tutor legal con la tenencia legal, sí. ¿Partida de nacimiento actualizada? La partida de nacimiento actualizada, exactamente. Nos hablaban de que hay dos tipos de carnet, alguno que puede ser también una limitante, uno que es de la provincia en sí, y cuando podemos ir a otras zonas podría generarnos algún inconveniente si lo presentamos. No sé si tienes conocimiento de ello, y nos puedes comentar que para que las personas puedan renovar y acceder a este carnet, digamos, el más actualizado. Nosotros pedimos una licencia de conducir nacional, sí, que habilita a la persona a manejar en toda la Argentina y también en el exterior, sí. Hay una licencia que es una licencia para circular en la ruta, sí, que ya es otro trámite de la CNRT que son para cargas peligrosas, cargas pesadas y demás, sí. Este trámite ya es, aparte de lo que es la licencia de conducir que otorgamos acá en la municipalidad. Gracias.